Fue hace unos meses cuando el protagonista de la serie 40 y 20 sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que había quedado fuera de miembros a la ARE. Ahora brindó más detalles sobre el verdadero motivo por el que salió de la transmisión de Unicable. El canal de YouTube Penky Promise se vistió de gala al tener como invitados a los famosos Jordi Rosado, Jorge Burro Van Ranken y a Poncho Vera. Uno de los momentos que generó polémica fue al ser cuestionado sobre el programa Miembros al Aire. Sin guardarse nada, Jordi Rosado dijo que él tomó la decisión de salir de la transmisión por cuestiones de tiempo. Sin embargo, la polémica ocurrió después de que Burro Van Ranken recordara su controversial salida, dejando un hueco prácticamente imposible de llenar. Verdaderamente conmovido él también es colaborador del programa hoy dijo que su estancia en Miembros al Aire había llegado a su fin, pero aún le guarda mucho cariño. Recordó que era el único conductor que había estado todo el tiempo en el programa. Simplemente se acabó mi estancia. Lo respeto y le tengo mucho cariño, contó. Segundos después Jorge Burro Van Ranken dejó claro que no regresaría al elenco de Miembros al Aire. Detalló que la producción no le dio ni un tipo de despedida, pero mantiene una buena relación con sus excompañeros, del único que no habló demasiado fue de José Eduardo Derbez con quien convivió pocos meses. No, regresaría. Ni despedida hubo. No me interesa regresar. José Eduardo está, pero convivimos poco tiempo, sentenció. Suscríbete al canal. No. 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 Gracias.